Linkedin aumenta a 748 sectores. Linkedin Pro Activo 1106. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Linkedin Pro Activo, el programa, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de cómo los profesionales y las marcas podemos hacer negocios a través de Linkedin. Hoy estamos lunes 19 de diciembre del 2022. Les traigo, ya saben ustedes, siempre novedades en el segmento de marketing. Vamos a hablar sobre cómo Linkedin ahora ha aumentado de tener de 147 industrias o sectores que podías estructurar dentro de Linkedin o setear dentro de tu perfil profesional a 748 industrias registradas. Vamos a ver cuáles son las connotaciones. Y que, bueno, esto está dentro del marco de que Linkedin es una red profesional, la mejor en este caso, que siempre está en constante innovación y creciendo y mejorando y actualizándose y por esto esta ampliación. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto que va a aumentar a 748 industrias registradas? Esta es la designación bajo la que apareces registrado en Linkedin, ¿no? Es decir, que como cuando te das de alta o cuando estás configurando tu perfil profesional, puedes setear o configurar en qué sector estás, ¿no? No es una designación que puedan ver otras personas. Es decir, cuando alguien entra a tu perfil, alguien no dice, alguien de afuera puede ver cuál es el perfil, el sector en el que estás, ¿no es cierto?, dentro de tu perfil. Pero este sí afecta directamente a tu posicionamiento en Linkedin, ¿sí? Para que aparezca, obviamente, tu perfil en las búsquedas relacionadas con la palabra clave de la industria concreta. Entonces, es importante que eches un vistazo, te metas a tu perfil, les voy a dejar cuáles son los pasos para que ustedes puedan hacer esa actualización. De hecho, ya habíamos hablado en otro episodio del podcast, hablamos sobre todos los sectores que estaban hoy por hoy actuales dentro de Linkedin, cuáles eran los más conocidos, cuáles eran los menos, digamos, de menos impacto dentro de Linkedin. Pero es importante que nuevamente vayas echando un vistazo. Siempre recomiendo que al menos una vez al mes, como mínimo, eches un vistazo cómo está tu perfil profesional, ¿no? El caso es que a través de una lista de códigos creada por Microsoft, recordar tu Linkedin forma parte de Microsoft, está añadiendo nuevas industrias en las que puedes registrarte, ¿no? Y al realizar esta actualización ha quitado otras tantas industrias que antes estaban. Entonces, sí te recomiendo echar un vistazo. Ahora, ¿qué debes hacer? Bueno, primero es ir a tu perfil, ¿sí? Y en el ícono que tienes en la parte de arriba del menú derecho superior, ¿no es cierto? Tienes el ícono de yo en la parte superior de la página de inicio. Luego vas a tu perfil y en el lapicerito que está a algún costado, es para poder editar tu perfil, vas a encontrar, se te va a abrir una ventana emergente en la cual vas a poder editar tu presentación. Y bajando ciertos niveles o ciertos campos, encuentras el campo sector, ¿no es cierto? Y le das clic en opciones del sector que está a un ladito. Ahí es cuando se te va a abrir igual otra nueva ventana en la que son todas las opciones. Ya les voy a detallar un poco. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa también el enlace para que puedan acceder, ¿no? Entonces, haces clic en las opciones del sector y luego se te abrirá, como te decía, esta ventana. Observas, todo está ahora en inglés. Si quieres, lo puedes poner en un traductor. Y puedes volver a la edición de la presentación. Tienes que observar, tienes que escoger, tienes que revisar en qué sector mismo estás, de todos los que tú te planteas. Y luego darle clic en guardar. En todo caso, ¿cuáles son esos códigos de la industria en la versión número 2 que ha sacado LinkedIn? Y es que esta tabla, si se usa diferente, como decía, al tu setear, te va a afectar en la visibilidad. O cuando personas busquen a alguien de tu sector, si tú estás en un sector diferente al catalogado nuevamente por LinkedIn, te va a afectar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en general las categorías que te muestra en este listado? Te muestra categorías. Es un listado de categorías que tú, dándole clic para mostrar y ocultar, te va a mostrar más detalles. Hoy tenemos servicios de alojamiento, servicios de administración, construcción, servicio al consumidor, educación, entretenimiento, agricultura, ganadería, silvicultura, servicios financieros, administración gubernamental, sociedades de cartera, hospitales y sanidad, fabricación, petróleo, gas y minería, servicios profesionales, servicios inmobiliarios y de alquiler de equipos, minorista, tecnología, información y medios, transporte, logística, cadena de suministro, utilidades y ventas al por mayor. En todos estos que he nombrado en este momento son las categorías en las cuales tú vas a poder expandir y escoger en más detalle. En todo caso, espero que esta información te haya sido de utilidad y antes de despedirme, contarte que ya está al ya te puedes registrar a la lista de espera para nuestro primer curso o curso expresa trae prospecto en LinkedIn de la Academia de Desarrollo Apro que se va a lanzar en el 2023. Echarle un vistazo, puedes acceder a un bono de 50 dólares solo por estar registrado en esta lista al momento de comprar el curso. Así que te dejo estos los enlaces y nada, espero que arranques esta semana con toda la energía. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en el segmento de marketing. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chau, chau.